Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Son patéticos, escualidos, nunca entienden ¿Qué pasó? Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, sino pido despedirme En el fuerte siempre fui una decepción Este miedo nos va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá sufriera yo de natación Hombres ser Deben no ser cual veloz torrente Hombres ser Y con la fuerza de un gran tijón Hombres ser Violarnos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Y con la fuerza de un gran tijón Pronto ya los unos Nos van a atacar Pero si obedecen Se podrán salvar Como sirves en la guerra cruel A empacar no hay tal virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Hombres ser Hombres ser Debemos ser cual veloz torrente Hombres ser Y con la fuerza de un gran tijón Hombres ser Violarnos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Hombres ser